La industria cerámica en el municipio no atraviesa por su mejor momento y en los últimos días se han registrado cierre de algunos talleres en el municipio ante las bajas ventas. Al respecto, Ramón Alfaro, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, aseguró ya se están tomando acciones. Caso concreto de los artesanos, el tema de cerámica es un caso muy similar al del calzado, también la importación de cerámica les ha visto afectados y también estamos apoyando aquí al municipio para que también se trabajen con las instancias federales a través de la Secretaría de Economía y se puedan poner medidas también que compensen, medidas compensatorias en la parte arancelaria, cuotas compensatorias para que no se vea también afectada la cerámica con la importación, la llegada de productos de cerámica principalmente de China. De la misma forma, el presidente municipal, Adrián Hernández Alejandri, dijo en entrevista que ya se ha invertido recurso en conjunto con gobierno del estado para evitar que se eliminen los aranceles a la cerámica proveniente de China en un tema de dumping comercial que ha mermado la producción cerámica en el municipio. Nosotros estamos trabajando en la particular con este gremio de artesanos en el municipio, que es específicamente a los que les está pegando el tema de la importación de artesanías chinas, sobre todo las tasas y todas estas cosas que hoy las están introduciendo un costo prácticamente de risa, ¿no? Y se está dejando de valorar el trabajo artesanal de la gente en nuestro municipio. Entonces estamos haciendo ahí una estrategia en conjunto con la Secretaría de Cerrario Económico para ver de qué forma vemos el aspecto arancelario y de esta manera poder beneficiar a nuestros artesanos locales. Ya le invertimos, pues hay una lana para hacer el proceso legal en lo que a estos temas refiere y seguiremos dándole continuidad hasta lograr el beneficio para los mismos. Entonces seguimos pegados, no solamente en este tipo de apoyo, sino también en el sector artesanal, fortalecerlo, blindarlo, para que esta industria pues siga siendo parte de la generación importante del desarrollo económico del municipio y del estado también. De cerca con la Asociación de Artesanos Dolorenses y el Clúster de la Cerámica y Alfarería de Guanajuato para poder apoyar y planear cómo fortalecer a una de las actividades económicas más importantes del municipio. Para más de acá, Antonio Velázquez.